¡Muy buenas noches y bienvenidos a El Gran Chef Famosos por Dos! Hoy es una noche que no sé si es bueno, malo, emocionante. No sé cómo definirlo cuando son noches de sentencia. Me da penita por ustedes, pero a la vez, digo, van a aprender más. Se pone más emocionante, van a haber más retos, ¿no? Como que es una mezcla de emociones. Pero bueno, hoy espero que ustedes den lo mejor, lo mejor de cada uno. Ya lo voy a saludar. Primero voy a saludar a mi jurado. ¿Cómo está, mi querido jurado? Vamos a empezar con la señora de este set. ¿Cómo está, Nelita? Querida Mónica, como siempre, un placer tenerte aquí. Para mí es un honor y un casi sueño tenerte aquí con Mónica. Siendo al lado nuestro, de verdad. Así que, bienvenida a tu casa. ¿Qué tal este grupo? Y ahora feliz, acá con las duplas. Uy, ya sabes, el doble de locura, el doble de diversión, el doble de emoción. Pero te cuento que han venido más avanzados en la cocina. ¿En serio? Te vas a sorprender. Sí, cocinan mucho mejor que en otras temporadas. ¡Ay, ay, ay! Estamos bien, Flaco. Espero que se refiera a nosotros. Espero que no nos vayamos. ¡Uy! Estamos comiendo la asaña. Mi querido Giacomo. Hola, Moni. Bienvenida. Te he extrañado, te he extrañado. ¿Cómo has estado? Yo también. Contento de verte aquí. Muchas gracias por venir. Siempre es un placer cuando estás acá. Me siento en casa aquí, así que... Te cuento mi perspectiva de lo que he estado viendo hasta ahora. Es que he estado haciendo un poquito el análisis en cuanto al tiempo. Ya. Usualmente, en las temporadas anteriores, como en la tuya, por ejemplo, les dábamos tiempos muy cortos, pero en algunos casos eran los tiempos exactos por procesos de cocción, ¿no? Por las papas toman 20 minutos de cocinarse y tal. No eran siempre muy justos, que digamos, ¿no? Porque en la sumatoria no cuadraba mucho, pero bueno. Bueno, sí, somos justos. Bueno, ahora estamos dándoles un tiempo muy parecido al tiempo que les dábamos a ustedes, pero son cuatro manos. Exacto. Entonces, evidentemente, estamos viendo mejoras en su cocina. Un beneficio para nosotros este verano comer un poquito mejor. Así que, nada, los animo a que sigan mejorando, a que sigan formando sus capacidades culinarias, sigan investigando y sigan cocinando, porque para cocinar se aprende cocinando. El tema solo es tiempo, pero... Eso sí. Pero vamos. Y hablando de comentarios positivos sobre este grupo, ¿no? Acá tenemos al rey de los comentarios positivos. Por favor, todo. El positivismo. ¿Cómo está usted? Muy contento de verte, Mónica, porque tu sonrisa ilumina este set, pero también muy contento porque ya estamos en el momento en el que ya se fue una pareja, lo que indica que empiezan a irse. Y eso a mí siempre me llena de algarabigos. Pero está comiendo mejor, me han dicho. Sí, pero es verdad, no es que cocinan mejor, es que son dos. O sea, dos cabezas piensan mejor que una y cuatro manos ejecutan mejor que dos. Pero a veces es más complicado. Ellos deberían hacer lo que en tu temporada se hacía en 20 minutos, aquí lo hacen en 45 y se quema. Dos cabezas, pero muchos otros se agarran a cabezazos. Es bromita. No, no, no. Al contrario, más tiempo. Están empezando. Y diez noches de sentencia. ¿Para quién es en la primera noche de sentencia? Ay, ¿y usted por qué no levantan la mano, Joaquín y Rodríguez? Nosotros somos caseritos de la sentencia. En todos los programas con sentencia hemos estado, Mónica. Nos gusta. Nos gusta, nos vacila. Y queremos estar con ustedes todas las noches. Ahí nos quieren, pues. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Estamos contentos y acostumbrados a la sentencia. ¿Estás concentrado? Sí, estamos concentrados y queremos seguir mejorando porque los errores que hemos tenido son solamente nuestros. Hoy día es una noche mágica. Tú tranquilo, aquí vamos a estar, todo va a salir bien. Vamos a saludar a Jimena y a Pancho. Dime, eres la única dama esta noche. Sí. Bueno, aparte con ustedes, cocinando soy la única, así que presión. Pero acá pienso, estoy mejorando, creo, espero. Y espero que esta noche nos vaya increíble. Decretado está. Decretado está. Soy la única mujer, qué presión. No sé, siento que van a pensar que yo traigo el sazón. Aunque puedo usar eso a mi ventaja, como ha dicho Mónica. Aprovecha todo, despachate. Damián el Toyo, ¿cómo están ustedes? ¿Usted es la culpable? Acá estamos felices, Moniquita. Felices pero nerviosos. ¿Por qué? Porque estamos en sentencia. Primera sentencia, así que vamos a ver qué pasa hoy día. Y más bien nos tienen que contar cómo es eso. Dejo aquí mi patillo. Pero bueno, vamos a ver, hoy día creo que es un día bonito, así que vamos a... Estamos cuatro parejas simpáticas y ojalá pues que salga el mejor. Patricio, Arturo, ¿cómo están? ¿Cómo están esta noche? Tranquilo, todo bien, ganando experiencia. Patricio, ¿qué ya tienes experiencia en estas cocinas? En perder y en ganar hay que tener experiencia y hay que pasar por todos los colores y sabores. ¿Usted qué dice, mi querido Arturo? Todo por primera vez a mí. Para mí me está pasando todo por primera vez. Te lo hacen más difícil. Así es, Arturo. Cada día más difícil. Pero también más bonito porque me gustan los días. Bueno, les cuento. Después del primer plato, normalmente, por lo menos en mi época y en todos los planes, había como beneficios, ¿no? Quien gana el primer plato, se gana un beneficio. Hoy no es así. ¿Por qué? Hoy es todo lo contrario. El peor primer plato va a tener castigo. ¡Ah, su madre! Encima. Una penalidad. Eso de los castigos no es bonito, ¿ah? Ahora ganamos eso. No hemos ganado nada, ganamos lo de ahí. Lo único que ganamos es el... No, después ganamos el beneficio. Vamos a ver, ¿listos para el primer plato? ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos, Perú! El primer plato de la noche es... Escabeche de hueveras. ¡Ah! ¡Ay, la hueve! ¿Has hecho alguna vez huevera? Eh, no, pero soy medio huevero. Yo el escabeche y tú la huevera. ¡Ah, listo! Chicos, para este escabeche lo primero que vamos a hacer es... Vamos a sazonar las hueveras. Vamos a sazonarlas con ajo, sal, pimienta y comino. Sazonamos bien esas hueveras. Vamos a batir un huevo. Las batimos un poquito con el huevo y las hueveritas. Y luego las vamos a pasar por harina. Y luego se van a ir directo a la fritura profunda. Vamos a reservar estos chicharrones de hueveras que tenemos. Y luego vamos a preparar el escabeche. ¿Cómo vamos a hacer? Cortamos cebollas rojas en gajos grandes, gajos gruesos, como para lomo saltado. Cortamos la cebolla por la mitad. Le quitamos el corazón para que nos queden gajos prolijos, bonitos. Y también vamos a cortar ají amarillo en juliana. Vamos a sazonar la cebolla en gajos en un bowl con sal, pimienta, comino y un chorro de vinagre. Luego vamos a llevar una sartén al fuego con un poquito de aceite. Y vamos a colocar un poco de ajo. Vamos a colocar unas cucharadas de ají amarillo. Un par de cucharadas de ají panca. Doramos bien ese aderezo, que nos quede un sofrito. Y ahí vamos a agregar el ají amarillo en juliana. Luego agregamos la cebolla que tenemos en gajos ya aderezada. Le damos una movidita. Podemos mojar con un poco de caldo de pescado que ya tienen en sus estaciones. Un par, unas cucharadas de caldo de pescado. Y listo, ya tenemos el escabeche. Por unos minutos, déjenlo ahí unos cinco minutos y ya va a estar. No vamos a cocinar mucho la cebolla porque queremos que tenga un crocantito. ¿Cómo vamos a emplatar? Vamos a colocar en el plato un poco de arroz blanco, una cama de lechuga. Al costado de esa cama de lechuga fresca vamos a colocar unas rodajas de camote, zancochado. Colocamos las hueveras fritas. Encima vamos a colocar esta cebolla escabechada. Y vamos a colocar una tajadita de huevo zancochado y una aceituna. Listo. Esa es la presentación. ¿Cabiche y huevera? Muy bien, información importante, chicos. Recuerden que al peor primer plato va a tener que hacer una dinámica divertida, entretenida, pero que les va a quitar tiempo. Porque mientras que sus compañeros ya están cocinando, ustedes tienen que hacer esa dinámica. ¿Cuánto tiempo tenemos para dos porciones de escabeche de huevera con su arrocito, su camotito, su huevo duro, su aceituna, su lechuguita? ¿Cuánto quieren? 16 horas. Miren, a mí este, el tiempo que yo les voy a dar, me lo daban a mí y era una solita trabajando ahí. Solita tenía que hacer todo. Ustedes son dos. Para hacer dos porciones de escabeche de huevera con todas sus guarniciones, tendrán 45 minutos. ¡Ay, qué pasada! Si se organizan y hacen varias cosas a la vez, les va a sobrar el tiempo. ¿Estamos listos, señores? ¡Listos! Estamos listos para... No los escucho. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¿Vamos a ganar? ¡Sí! ¡Muy bien! Entonces, mucha suerte a la cuenta de tres, dos, uno, ¡a cocinar, chicos! Vamos, Joaquín, este es nuestro plato. Con este nos salvamos. Poquito a poquito, estamos mejorando. Paciencia, vamos. Poquito a poquito estamos mejorando. Creo que va a estar bueno. Creo que va a estar bueno. ¡Va, mi joder! Ahora, preparado o sin preparado. No, no, cuando es freír es sin preparar. ¿Arino preparado o sin preparar? Ya, pues... ¡Métele cualquiera, nomás! ¡No, no! Tiene que ser sin preparar, porque se prepara cuando se fríe. Franco, acuérdate. Está compitiendo con los otros. Ponle arino preparado, un poquito de chuño y bastante ají. Eso le gusta al jurado. ¿Esto es camote? ¿Ese es de esos camotes? ¿Esto es camote? ¿Qué es... ¿Esto es camote? No, es que hay cosas redondas, pues. Hay camote morado y camote naranja. No sé, igual... Y la papa es amarilla o blanca. También estaba conmigo o Arturo, que también se preguntaran si era camote o no. Nadie la escuchó, nadie la escuchó, nadie la escuchó. Perdónenme, señores y señoras, en sus casas. Muy bien, mi querido jurado, ¿cómo ven ustedes? A mí me da curiosidad. ¿Cómo ven estas duplas? Bueno, yo creo que algunos de los que están acá, están acá porque se equivocaron en cosas tontas. Exacto, también es. Pero importantes y espero que aprendan la lección y se libren de este problema lo más rápido posible. Las recetas de hoy tienen cierto nivel de complejidad. Esta es laboriosa, no es tan difícil. La segunda es un poco más complicada. ¿Saben qué? Damián es pescador. Entonces yo creo que eso puede ser un beneficio para él. No nos olvidemos de nada, Joaco. La harina nomás faltaría, yo la traigo. Sin preparar, ¿no? Sí. ¿Esto para qué llevas? ¿Esto para qué llevas? ¿Esto para qué llevas? ¿Este vino? ¿Vino? No, vino no, vinagre. ¡Vinagre! Pero es lo mismo, Toyo. No, no es lo mismo. Ay, Pedrito decía, quiero tomar un vino, quizás un vinagre, y después quitar el amor. Pero el sabor no es el mismo, güey. Es verdad. No compliques. El sabor no es el sabor. Pero es realmente ¿no? En día.